Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué tienes en estos momentos para los Géminis referente a la salud? O algún mensaje que tengas para ellos que le van a saber en estos momentos. Y vamos a ver como maravillosos ángeles del amor, qué mensaje tienen también en estos momentos para vosotros. Estos maravillosos ángeles de la guarda. La oración que os manda el Arcángel Rafael en este momento. Amado Dios y Arcángel Rafael, os pido que me ayudéis a que todo evolucione en la dirección correcta. Aceptación. Bueno, pues el Arcángel Rafael en este momento está trabajando sobre vosotros o vosotras en la aceptación de algunos cambios en vuestras vidas, sobre todo la aceptación de posiblemente sentimientos y cosas las cuales pues os cuesta mucho admitir y aceptar lo que sentís. Y vamos a ver qué mensaje os mandan estos maravillosos ángeles del amor. Querido mío, incluso si has perdido todo tu optimismo, no dejes que la esperanza se vaya, porque yo, tu ángel de la guarda, estoy siempre a tu lado. Confíame tus preocupaciones y confía en el poder sanador del amor, por favor. Has de creer que nunca estás solo. Milagro, juntos trabajaremos sobre cada uno de tus problemas. El tiempo todo lo cura. La magia y los milagros están listos para manifestarse. Milagro. Bueno, pues habrá un milagro en vuestras vidas, posiblemente sobre algo que os cuesta creer en vosotros mismos y es algo pues que se va a manifestar también en vuestras vidas y vais a sentir como que realmente los ángeles pues han estado todo este tiempo ahí a vuestro lado trabajando por vosotros y por eso que sentís. Por eso también os pide el arcángel Rafael que aceptéis todo aquello que sentís en vuestro corazón y que determinéis vosotros mismos cuál es vuestro camino en la vida. Gracias, mi hermoso arcángel Rafael, por este mensaje.